Y con ese presupuesto, por ejemplo, se paga una pancarta tremenda en el centro de Bilbao para decir que la Guardia Civil se tiene que ir de Bilbao. Eso se podrá hacer, pero lo menos que se espera es que aprovechando que está el ministro Hernández Marlaska aquí, que diga que eso es una vergüenza y una aberración. Una vergüenza y una aberración. Se paga una pancarta tremenda en el centro de Bilbao. Señora Danero perpelaba por cuánto había pagado el gobierno por una enorme pancarta que había colgado Uscalería Bildu en una céntrica plaza de Bilbao. Ya se lo respondo yo, señora Danero. El precio fue cero, porque la pancarta no existió, porque fue un montaje de Photoshop. Eso es una vergüenza y una aberración. Una vergüenza y una aberración. Bora, Guardia Sevilla.